Hola, yo soy Marcelo Higuital, esta es la forma más peca que me han presentado. Yo soy uno de los emprendedores más importantes del mundo, partí de cero, vengo al mundo del fracaso. No, son bromas, pero es importante que reconozcamos al nivel que estamos en Chile. Como les digo, yo vengo del fracaso, absoluto, no hay ningún hueón que haya fracasado más que yo. De ahí aprendí a hacer las cosas bien, a tener equipos, y hoy día somos una empresa que dicta cátedra a nivel mundial en lo que hacen. No les vengo a dar recetas, no les vengo a decir lo que tienen que hacer, no soy opinólogo, les vengo a contar mi historia. Estoy aburrido de gente que opina, que opina, yo vengo al mundo del hacer. Entonces, bueno, mi infancia fue compleja porque no me gustaba el colegio, porque el colegio es aburrido, porque el colegio entrega cosas que no utilizas en el futuro, y hoy día es más aburrido y es más obsoleto. Lo dije en Estados Unidos, lo digo en todas partes. ¿Cómo puede ser que le enseñemos a un niño, con una pizarra y una tiza a una velocidad de un bit por segundo, cuando ese cabrón chico está preparado a jugar PlayStation? ¿Han jugado PlayStation alguna vez con algún niño? ¿Han podido ganarle en algo? Esa neurociencia en su cabeza es la que hace que estos chiquitos sean de otra magnitud. Hoy día, dejen que su hijo juegue. Lo vengo yo llegando a Nueva York, lo digo en Nueva York, lo digo en Nueva York. Dejen que su hijo se explaye, no lo tranquen. Son multiprocesos. Su hijo puede estar hablando con usted, whatsappiando con el amigo, y mirando internet, y lo puede hacer. No le digan, mírame que te estoy hablando, porque es como pisar la manguera cuando estáis regando. Eso lo veo yo. Nosotros creamos un sistema de educación, que tengo prohibido decirlo en Chile, por eso lo voy a decir acá, porque aquí seguramente no va a escuchar nadie, que todo el conocimiento de la educación lo podemos hacer en dos veranos, no en 12 años. Ustedes no se impresionan con nada, pero no importa, ya, dos verán. Y no lo hicimos en uno para que el cabro vaya a la playa. No puede ser que tengamos introducción a la computación. Compadre, el mundo de día es clic, clic, clic. Y por eso, don Alfredo Moreno, el jefe que se acaba de retirar, y yo les digo, señores, preparémonos para el Chile que necesita prepararse. Para el cabro chico de multiproceso, que tiene que hablar inglés sí o sí, porque si no, estamos tirando gente al mundo a exportar sin hablar inglés, y eso es lo que nos puede pasar. Entonces, este modelo que yo les voy a mostrar, que nace el fracaso, hoy día ha logrado ser disruptivo en cuatro industrias de alta competitividad. No me vengo a dar las partes, como dicen, de un segundo. Pero les quiero explicar qué se puede. Les quiero demostrar que uno puede partir de cero. Que andar pidiendo es maña. Nadie te va a dar. Tú tienes que hacer tu propio trabajo. Tu propia dedicación. Si empezáis a pedir, te vais a chanchar. Y este país, yo por lo menos, y la SEC, Sociedad Petroamericana de Chile, no queremos que nos ocurra. Queremos dar testimonio de que uno puede partir de cero y llegar a la grande esfera a punta de trabajo, y no antes de 20 años. Así que los pendejos que quieren ser ricos, altero, díganle que está equivocado. Y que se diga, no, mira, yo no voy a trabajar tanto, porque mi papá trabajó mucho. Yo creo que no soy así, digo, bueno, los viernes no trabajamos. A los 20 años, ese bueno, a los 50 años va a ser un pobre. Y eso es lo que yo les quiero transmitir. Disculpen mi tema, pero les contaba que el colegio no me gustaba mucho, porque era un poco lento. La universidad, yo vengo diciendo desde el año 2010, que las carreras se acorten y que sean inclusivas. Y hoy día los políticos dicen, no, las carreras cortas. Cortala, te hice 6 años, los cuales los dos primeros años entre protesta y cuestiones. Hoy día la manera es, cuando la gente quiere educación, que habla de educación gratis y todo, la educación es gratis hace rato. Está en internet. ¿Queréis saber algo? Bájate una clase a Harvard. En el idioma que queráis, le imprimís y querís telegraficaron. Yo tenía que ir a la biblioteca, y los que tenemos 50, a la biblioteca, a buscar un libro que seguramente no lo habían devuelto. Y si lo volvieron a la página que querí, igual la había sacado. Hoy día el que no quiere estudiar es patán, no es. Y el mundo de los patanes no es para nosotros. Hoy día tú tienes todo en internet. Singularity, Babson, Harvard, tutoriales. Así que, compadre, hice colegio, a mí no gustaba, no iba, pero mis hermanos sí iban. Buenas para el colegio, 6, 7, 6, 7. Al final de año los buenos peleaban entre el 1 y el segundo lugar siempre. Yo nivelación. Porque no me motivaba. No hagas lo que no te motiva. Te vaya a poner percán. Te vaya a destruir. Haz lo que te guste y todo fluye. ¿O tú crees que Djokovic te aburrió jugar tenis? Dice, ¿qué lata Roland Garros? Pues Wimbledon, ¿qué lata? ¿Tú crees eso? El tipo muere jugando como Roger Federer. Hagan lo que les gusta. Y el colegio no me entregaba eso. Y empecé a hacer negocios. Y yo en tercero medio ganaba más que mi viejo. Mis hermanos son ingenieros. Yo lo más cerca de la universidad que he estado es cuando digo, ¡cara, mi hermano! Hoy día hago clase allá, tengo un módulo y todos los conocen. Los que han googleado lo saben. Pero resulta que la pasión no está ahí. Está en lo que yo quiero hacer. Y ellos dos son ingenieros. Pero les va tan bien que trabajan para el medio. Bueno. Yo les quiero mostrar un concepto. Buena. Aplauden a vos. Ahora son dos hermanos increíbles. Sin ellos no hubiera hecho nada. Y les agradezco enormemente. Pero la pasión y la creatividad la pongo yo. ¿Saben cuál es la diferencia entre un gran gerente y un emprendedor? Que el último siempre va a ser el jefe. Ténganlo claro. La universidad cuando sale 7, 7, 7, preparan grandes gerentes. Pues no preparan a emprendedores. Ustedes son emprendedores. Ahí les dice la mañana lo que tenéis que hacer. Te levantás y abrís tu negocio y ponés a trabajar. Entonces algo pasa. Y lo he discutido en Harvard, Babson, Yale y Tech de Monterrey. ¿Qué pasa? Que el cabro cuando entra a la universidad quiere ser Bill Gates. O Zuckerberg. Porque hay cabros que ya no conocen a Bill Gates. Yo trabajo con millennials que no cachan que es Bill Gates. ¿Para qué cachito? El otro día les dije, chanfle. ¿Qué es chanfle? De aquí que les explico que es el chapulín. Bueno, están muertos. El tema es que el tipo, lo que está ocurriendo es que las universidades, algo les pasa. Le meten tanto proceso que les aniquila la creatividad. Entonces el cabro entra al primer año y dice, ah, esta es la malla curricular. El lunes tengo teta, el martes tengo este, el jueves tengo este. El jueves protesto, cuando sé, el jueves tiene una malla curricular. ¿Ya? Y el lunes prueba de esto. Entonces, ¿qué hace el cabro cuando egresa? Llega a la empresa y dice, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿Dónde está lo que tengo que hacer pasado mañana? ¿Cuándo me saca la... No, compadre, ponte a trabajar. Y eso, eso, no puede. Entonces, la iniciativa, ¿no es cierto? Las ganas son... Mira, el conocimiento multiplica, suma. Las habilidades también suman. Pero la pasión multiplica. Yo les voy a hablar, me dijeron, mira, voy a hablar con Pymes, Minepymes. No, yo les voy a hablar igual como les hablan a las grandes compañías. Y el que entendió, entendió. Y el que entendió, se pone a googlear. Esta conferencia viene, el último que estábamos en Estados Unidos, que es una visión de por qué las empresas grandes están perdiendo terreno frente a las empresas pequeñas. Si alguien encuentra que yo estoy diciendo algo que nada que ver, levanta la mano y le contesto. Si la pregunta es buena, se la contesto. Si la pregunta es mala, lo sacamos. ¿Ok? Yo les voy a contar aquí... Hay un video... Ah, tenemos audio. Aquí lo cuenta un periodista más rápido que yo lo que me ha pasado en mi vida. Bueno, ¿yo qué quiero hacer? Dígame que está acá, yo estoy mirando para allá. Dime que está ahí. ¿Cómo reconocer la oportunidad de crear valor? Antes que la competencia. Crear valor es tomar algo que el de al lado no hace. No hagan más de lo mismo, porque esos se gemelizan. Y cuando tú haces lo mismo que el de al lado, entra en guerra de precio. Lo único que le da al consumidor, pero el fabricante sufre. Haz algo distinto. Cuando hagas algo distinto, tú tienes uno o dos años que puedes cobrar lo que tú quieres. Y el lucro es bien habido, porque con el lucro se crean los países. No hay ningún país en el mundo, lo desafío, lo he hablado con mi amiga Camila, con mi amigo Giorgio. No existen, y lo digo abiertamente, países que surjan sin empresarios. Sin un loco. Todo lo que consumimos, vestimos y tomamos, a un loco se le ocurrió. Que pensó diferente. Porque si Henry Ford le han dicho, Henry, ¿qué necesitamos? Caballo más rápido. No, Henry no es un caballo más rápido, es un auto. Ya, entonces tenganlo claro que los empresarios son el motor de las naciones. Que hay cierta desigualdad, déjalo, porque hoy día la internet es el mundo de la transparencia. Hoy día los pilluelos duran nada. Te googleo al minuto. Así que el mundo se equilibra solo, y más adelante les puedo hablar de eso. A los 25 años ya había ganado su primer millón de dólares, pero caería en Dicom por más de 400 millones. Lo tuvo todo, lo perdió todo. Hoy maneja 11 empresas distintas. Creó el agua, me llamaba el veredictivo, puso de lo mejor fruta de exportación en las mesas chilenas. Ahora comercializa al aceite de oliva, que ha ganado varios premios en el mundo. ¿Qué audio farina con un emprendedor cuya historia parece sacada de una película? Bueno, esa última frase es muy buena, ojalá sea una película, pero bueno. Pero lo que está contando es cierto. Yo logro, por suerte, obra y gracia de la suerte, ganar un dinero porque transaccionaba, pero no tenía soporte. Entonces, no sé si lo interrumpiste, si no hay problema. Entonces el tema era que lo perdí. Ustedes pueden cachar lo que es, ojo, veo que es un público impadio, pero ¿se imaginan 400 palos en Dicom? Yo venía con un Dicom de 15 millones y la bicicleta. ¿No? Pagando, pagando. Porque dije yo, mire, yo siempre dije, 15 millones, tres negocios de cinco, al tiro. ¿Cómo no hacer tres negocios de cinco? Venderé paltas, queso, huevo, pero bueno, créeme que uno se puede hacer platita si sale a la calle a trabajar. Pero usted que en esa época, que hoy día también, hicimos la ley de quiebra, para hacer la quiebra rápido, hicimos la empresa en un día, hemos jugado con eso. Pero todavía hay una ley que te anticipa las deudas. Y me cobraron todos los cheques de fecha, toda la tarjeta de crédito y todos los créditos en un día. O sea, cuando yo fui a ese Dicom, ahí en Merced, no sé si estará todavía, y saqué mi Dicom, dije, ya aboné cinco palos, dije, debo diez. Y cuando abro el sobre, eran 3.99. Mira, ni para llorar te da, porque no te da. Pero es un balazo, es una hueá de calle. O sea, aunque le pida a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, no nos da. No nos da. Y nos da. Y nos da. Y me quedé sentado en una vereda, y todo el mundo miraba, y decía, pucha, ni quiere saber lo que me pasa. Después me di cuenta que estaba sentado en una tienda de artículos porno, y por eso miraban tanto. Que está al lado de Dicom. Si algún día lo pueden ver, lo van a cachar. Bueno, pero anécdotas que uno no se olvida. No sé si es porque toda la gente miraba, y el guón que lloraba fuera de una tienda. Bueno, está bien. Bueno, pero es la realidad. Bueno, pero resulta que en la vida, Dios existe. Yo rezo todos los días, me hinco todos los días, se los recomiendo. Dos amigos, el Topo González, Rodrigo González, y Iván Rodríguez, que me llegaron de irnos conociendo, me llaman un día para decirme, ¿sabes qué? Te queremos ayudar. Te queremos invitar a comer, llegamos ahí al Guernica en esa época. Yo le digo, oye, pero usted, que mi problema es que no es chiquitito. No, si sabemos cuánto es tu problema. Pero Dicom, no te preocupes. Te vamos a ayudar a pagar la mitad, Dicom. Paga la mitad nomás. Alguien que le dé 10, págale 5, y así viceversa. Y yo le digo, ya no. ¿Y te queremos pagar un sueldo? ¿Cuánto querés ganar? Yo le dije, chuta, ¿dónde está la ducha? ¿Quién parte primero? Porque te van a flagelar, güey. Pero lo que pasa, es que existe, existe, Dios. Si es, bueno, un milagro que estamos hablando. Ya le digo, ¿saben qué? Quiero ganar tantas luquitas para poderme parar de nuevo. Porque en ese momento en que yo estuve en Dicom, que me quitaron la casa, la casa, yo tengo un día, me toco en el team, y me dijeron un señor, me dice, mire, soy receptor judicial. Yo no cachaba nada, lo hago pasar. Una sabía, no entro, ese güey. Y lo hago pasar, y empieza, comedor, te dejan la cocina y la cama, bien, puedes comer y, ya. Y me dijo, ¿sabés qué, cabrón? Tenís muchos artículos de lujo. Yo, en dos días más, sácalo. Así que saqué mi jacuzzi, que tengo ahí instalado en el Pucón. Pero, en esa época yo era un poco, más güeyón que ahora. Y me creía en la raja, bueno, me gusta que es fácil ganar plata, porque había ganado plata fácil, había venido a una empresa de internet, así fácil. Entonces, la arrogancia estúpida de la edad, y todo. Pero eso, ¿sabés cómo mirar a los vecinos, a este güeyón, que lo estaban embargando? La motocross, y lo veía. Bueno, es terrible. La polola hace minutos, que, gran amiga mía, hasta el día de hoy, arrancó. Así que, sin plata, sin mina, pero no voy a estar. ¿Pero qué viene ahí? Una reconstrucción. Un entender de que la culpa es mía. No es del banco, no es mía. Si la culpa no es ni de la Bachelet, ni de Piñera, ni de Guillé, quizás de Guillé, pero no, no, no. Pero, 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 pero la culpa es tuya. La culpa siempre es tuya, güeyón. ¿Ya? Y me tocó rearmarme, rearmarme, fue doloroso. Bueno, y estos amigos me hacen esta proposición, y ahí nace Benedictino. O sea, ¿ustedes creen que yo no iba a trabajar como un perro si era mi segunda oportunidad de la vida? Y hasta el día de hoy la tesoro, la recuerdo, y eso es parte de la historia de cómo nace este modelo. Aquí ya hablan del segundo video, donde ya hablan del modelo, ya estamos paraditos ya. Va a cumplir 50 años y recién va a ser padre. Lleva solo uno de matrimonio, y genvifica un modelo de negocios que está triunfando en el mundo. Uber, es la empresa que más gente mueve en todo el planeta y no tiene un solo auto. Airbnb, la que más personas aloja y no pertenece a ninguna cadena de hoteles. La empresa más grande del retail dejó de ser Walmart, y esa Alibaba que no tiene un solo supermercado. Todo eso es gracias a talentos como el de Marcelo Quintal Prieto, un emprendedor que no pintaba para nada según sus propias palabras. Pero si le ha arrebatado parte del negocio a la Coca-Cola y a la Nestlé, nada menos, y trajo a Juan Martés a competir con 45 años de arreglado extrusivo en el café. Un chico tirado grande, que después de fracasos, desprecios, caídas y presiones, dicta cátedras de emprendimiento en el país y el mundo. Con él inauguramos la saga de historias de compatriotas que encontraron en la innovación la empresa, donde ampliaron sus vidas y las de muchos otros, que los siguieron en su locura. Que bueno, y si para los que les gusta el rock, bueno, pero ahí ya estábamos en la segunda parte, ya salimos del hoyo y creamos un modelo de negocio que está haciendo irrupción en el mundo entero. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? Yo observo primero. Si es que no alcanzamos a terminar, porque seguramente el tiempo y todo, mi modelo mueve más de 40 millones de dólares, doy trabajo a 200 personas, somos tremendamente honestos, porque no queda otra. Hemos creado una empresa, la economía del amor. Ustedes dicen, ah, pero qué es eso. No, los millennials no te aceptan maltrato. Nosotros hemos creado una manera diferente de hacer negocio, que la gente se vuelva loca lo que está haciendo y esa gente realmente rinde. Y pagar lo que hay que pagar. ¿Ok? Bueno, yo lo que miro, observo. Estoy todos los dos mirando. Ahí está mi idea, ¿no es cierto? Yo trabajo en los problemas. Bueno, ¿qué vimos? ¿Qué otros no vieron? Y aquí las empresas grandes, escuchen una, por ahí vi unos pechugones, así que escuchen lo que yo digo. Las barreras de entrada ya no están. Antes tú decías, no, yo no puedo competir con la Coca-Cola. Yo sí puedo. No, ¿por qué te voy a competir con el café? Yo sí, ustedes también. Yo les voy a explicar cómo hacerlo. Entonces, los canales de distribución, que eran la panacea de la fortaleza de la empresa, decían, no pasa nada. Yo puedo distribuir por Uber, yo mismo, no necesito. Las fábricas. Antes la gente, mira, las fábricas, las fábricas. ¿Usted cree que al consumidor le importa la fábrica? ¿Alguien conoce la fábrica de iPhone? ¿A qué le importa? ¿A qué le importa lo que hace tu producto? El marketing. El marketing tradicional está muerto. Muerto. A ver, dígame, ¿cuál fue el último comercial que vieron que lo hizo comprar un producto? Ni el ya me llamo. Pues tampoco le creí, ¿no es cierto? Y bajará 10 kilos, no se echó. Por ende, la gente cree la calidad del producto. O sea, murieron los productos mentirosos. Porque los pescas, los millennials, te meten en internet y te dan bolsa. Los años. Tenemos 100 años de larga trayectoria. Eso hoy día te juega en contra. Hace 100 años, weón, que nos estáis estujando. Hoy día, la empresa, la Fortune 500, de las 10, 7 no tienen más de 20 años. Y yo estoy diciendo que en los próximos 10 años, las grandes compañías, si no se reinventan, o no se integran a emprendedores como ustedes, van a tener problemas, y yo lo vengo viviendo. ¿Ya? Nosotros, en este mismo lugar, fuimos premiados, el año antes pasado, como una empresa maynora de Chile y de Latinoamérica. Y se presentaba Carosi, no tengo nada con Gonzalo Bofilo, no me saquen de contexto, estoy diciendo lo que pasa. Entonces, Gonzalo Bofilo, bueno, nuestros 120 años, weón Falabella, nuestros 110 años, me tocó a mí, weón, ocho años. Que le podría haber puesto 80, pero bueno, entonces hoy día las empresas pequeñas están. Entonces, el prestigio, hoy día no sé si, ¿no? Alibaba, Amazon, entonces, ese prestigio, hoy día los cabrachicos quieren saber qué les gusta y qué les sirva. ¿Ya? Entonces, ya no son suficientes por primera vez, se ven superados por modelos de innovación disruptiva, capaces de crear valor donde no existía. ¿Qué observé yo? ¿Por qué Black Buster murió? ¿Conocen Black Buster? ¿Se acuerdan? Black Buster, le fueron a vender Netflix, en un, nada de plata. Y luego yo tengo 13.000 tiendas en Estados Unidos, todo el mundo me conoce, ¿quién va a comprar por internet? ¿Quién va a bajar películas por internet? Bueno, el día Black Buster no existe. Y Netflix vale más de 10.000 millones de dólares. ¿Ya? Coac, ya lo conocen lo que le pasó, Polaroid, la primera cámara instantánea, mira cómo se fue quedando atrás. ¿Ya? Atari, el primer computador, Olivetti y Remington, antes de todo era Remington, ¿no? La macaca, la máquina Remington, hoy día no existe ninguna sola. ¿Ya? Hoy día está Mac, Alibaba más grande que todos, sin tener supermercado. Airbnb aloja más gente que todos los hoteles sin tener hoteles. Uber mueve más gente sin tener transporte. Y Tesla cambió la forma de los vehículos, y los vehículos van a ser todos, todos, eléctricos. Y señores, no reclamen que mire que el Uber, porque estamos al porta del auto autónomo. Hay que reclamar, el auto te va a llevar. Y eso tiene que ser así, si el mundo avanza para mejor, el mundo no va para peor. El que diga eso, le falta información. Porque antes, los que años no vivían ni 30 años, hoy día los 50 son los 30. Antes el mundo, estaríamos fumando aquí, estamos los 70. ¿No es cierto? Hoy día el mundo va para mejor. Ténganlo claro. No se pasen películas con esos señores que dicen que el mundo, no, no es así. La humanidad, y podemos discutir largamente con los que quieran. Las empresas ya no son capaces de crear valor continuo. ¿Por qué las empresas grandes no son capaces? Porque ellas heredaron el éxito. No son fundadores. Los Ford no van a sentir jamás lo que sintió Henry Ford. Y así suma y sigue. Entonces, por eso las empresas grandes nos llaman a nosotros, que tenemos las ganas de irrumpir. Estamos en un cambio brutal, que nunca en la historia se había dado. Yo lo discutí el otro día con nuestros próceres, que me dicen, no, y tal, no sé, el armista, cambio para bien. Toda la vida no ha habido cambios, la industrialización, sí, pero no 40 años se demoró la industrialización. Esto es al toque. Yo pesco este aparato, lo he hecho 10 años para atrás, no tenía ni cámara, de eso estamos hablando. Entonces, hoy día el cambio es brutal. La tecnología ocupará todas las áreas. El comercio electrónico hará que aparezcan multi ofertas, que yo vaya pasando por un local y me digan, la cartera que te gusta, el zapato que te gusta, ya los malls tienen que, chao, van a ser verdaderos templos de ocio, porque ya el e-commerce se lo va a comer. La robótica va a ocupar el 30% de la mano ahora repetitiva. Entonces, ay, van a quedar sin pega. No, te vas a tener que reinventar, hacer algo que te gusta. ¿A quién le puede gustar estar parado en un peaje? ¿A quién le puede gustar eso? Compadre, está ahí porque no le han enseñado a hacer otra cosa. Lo repetitivo muere. Es como los caballos arrendados, que doblan para el mismo lado, siempre. ¿Ok? El conocimiento, y esta es, aquí si hay algún académico, y algún señor de la universidad, señores, el conocimiento es gratis. Ya no se paga por el conocimiento. Antes había que pagarle al abogado, para que te haga la escritura, al notario para que te haga no sé qué. Bájalo a internet, hueón, dos clics. O sea, ya ni la llamás. Hoy día todavía hay gente que llama por larga distancia, teniendo Skype. La tecnología está haciendo las cosas más asequibles. Hoy día se paga por la ejecución. ¿Qué nos confirmó este modelo a nosotros? Que a las empresas tradicionales les cuesta innovar. ¿Por qué? Porque la innovación la hicieron los fundadores y no ellos. Porque les es muy caro fallar. Nadie quiere ser cuestionado. Por ende, no, hagamos lo que sabemos hacer. Y ahí van las empresas como ustedes, se pueden meter. Porque el día a día los tiene totalmente colapsados. Llegan a su oficina y están en el día a día. No piensan. Los grandes productos no nacen en las empresas, nacen afuera. ¿Qué nos confirmó el modelo? Que el conocimiento y las habilidades suman. Hay gente que sabe N y tiene habilidades, pero tiene actitud. Y la actitud es la que hace que las cosas lleguen. El deporte. Mismo equipo, mismos jugadores, mismo... La actitud. Y eso se combate cuando tú haces lo que a ti te gusta. Si tú no haces lo que te gusta, te vas a podrir. ¿Ok? El conocimiento ya no es un tesoro manejado por un par de viejujos, hueón. Ahí, no. Hoy día el conocimiento manejado por jóvenes, grábanse esto, capaces de crear planes de negocios y llevarlo a cabo en semanas, no en cinco años. Evaluación de proyectos, cinco años. Van, tir. Sáquenme el van y el tir del IVA, va, profesor, con tu cariño. Hoy día los negocios cambiaron. Todo esto tiene descolocado el mundo de los negocios, y por primera vez se han enfrentado tantos incentivos. Entonces ustedes, las empresas de tamaño menor, tienen la mejor oportunidad de la historia de crear valor. ¿Qué nos confirma el modelo? Que había una gran oportunidad para cambiar el management mediante nuestro modelo. Nosotros decimos cambiar el management. No, estáis locos. Nadie ha cambiado el management. Eso es como cambiar la receta del pan. Bueno, cambiamos. Los clientes son infieles e informados. Ah, mi papá tiene Citroën, yo tengo Citroën, mi hermano tiene Citroën, todos se estroen. Hoy se saca vos. Hoy día el gallo quiere tenerlo, quiere sentir su propiedad. Hay que desarrollar una forma de relacionarse con el cliente, que ya no responde a marketing tradicional. El siglo XX fue análogo. Nuestros gobiernos son análogos. Hacen una cosa, una cosa, una cosa. Imposible. Hay que ser digital, lineal, disruptivo. ¿Qué nos propusimos? Que a máxima velocidad, tengan velocidad, no se queden pegados en el Excel, y sumando si venden más, si venden menos. Lancen su producto al mercado. El mercado los va a corregir. No que el diseño, que quiero ser rojo, menos rojo, mira que te gusta. Compadre, lánzalo al mercado. El mercado te va a decir si es bueno o es malo. No tu mamá, tu amigo, o el Excel. Más acción y menos Excel. Ser líderes mundiales en este nuevo orden de negocio, anticiparnos, construir un futuro, disruptivo, colaborativo. Hoy día todos los políticos hablan de disruptivo, colaborativo, la Sánchez, colaborativo, colaborativo, inclusivo. Eso es normal hoy día. Hoy día yo tengo musulmán, tengo de todo mi empresa, de todo. Salidos del clóset, unos por salir, todo, no hay problema. Pero si es cierto, si los jóvenes tienen otra mirada, los jóvenes dicen, hola perro, un beso. Yo le voy a dar un beso a un amigo, me pega hasta que se me pase. En mi edad, a los 15. Perro te quiero, weón, hermano, chao, pum. Bueno, filo, pero que somos viejos, eso nunca lo vivimos. Yo decir un amigo te quiero, imposible. Bueno, creamos valor donde no existía, con baja inversión, erosionamos toda la etapa de la empresa. Ese es el modelo. Si quieren lo fotografé, porque se supone que yo no lo puedo mostrar, porque tengo vendido por un libro, pero así que no lo estoy viendo yo. Pero cuento corto, yo miro, observo que quiere, como lo quiere el consumidor. Las paltas están verdes, paltas más de su mercado. Los helados tienen grasa, les sacamos la grasa. El agua tiene sodio, les sacamos el sodio. Dos, que el producto de verdad tenga algo especial. Diferenciense al lado, no copien, no sean copiones. Eso les va a hacer castigar el precio. Tres, diseño, packaging. Tantos productos lindos, una bolsa fea, voy a taconer, y me vas a... Digo, flaca, es meterlo en un packaging bonito. Yo pongo un ejemplo, ¿alguien ha podido botar la caja del iPhone cuando se lo compra? Eso es packaging, y no, mira como cierra, bueno, y mira, tiene un relieve. Eso es emotion. Ese es el mercado que mando hoy día, las emociones mueven todo. Cuarto, relaciónense con las redes sociales. No, yo no estoy en las redes sociales, ¿ha escuchado a esa gente? No, yo no estoy, ¿no? Como que le importara la vida a él, bueno, de nosotros a la vida de él. Si no está en las redes sociales, está ahí muerto. No, no, tengo teléfono, yo no quiero que me llame nadie, yo no estoy desconectado al mundo. Bueno, yo he dicho que la tercera edad se conecte a la internet y viene como se encuentran los viejos con el pololo de los 15 años, han habido hasta romance, bueno, ¿eh? Relaciones públicas, sean simpáticos, relaciones aquí, cambien tarjetas, ¿en qué están? Uno va a hacerle con vale y los cabros están participando en un proyecto de la competencia y se comparten la idea. No existe el que no me copí, o no me copí. Compadre, colartividad, eso es, Beatriz Sánchez, para que no estén reí, eso es colartividad, ¿eh? Inclusividad, Beatriz, cuando tú incluyes a cualquier persona no importando su pensamiento, ¿ya? Y disrupción es que sea algo rápido, más rápido, para que se confundan ahí un poco a los muchachos, ¿ya? El punto seis es ir a venderles a los más complejos. No partan con su mamá y su hermana, esos son mercados seguros, ¿eh? Hasta que no les guste el producto y me has peleado con tu vieja, ¿eh? Pero si tú vas a vender, mira, un no de tu mamá y un no de Paulman es el mismo, pero un sí de Don Horst y un sí de tu mamá, puta, que distinto, pues, vayan a venderle a los grandes, háganlo, no tengan miedo. Ese es el modelo un poco más enredado, pero es lo que hacemos, nosotros nos asociamos con las empresas grandes, le metemos números a las ideas, déjense hablar ideas por ideas, métanle números, margen, distribución, háganos estos resultados, no que tengo una idea, yo quiero hacer, yo también quiero llegar a Marte, si es por ideas, mejor no sé, porque podemos tirarnos miles de ideas, pero hay que venderle números, ¿ya? Busquen la sociedad con las empresas grandes, digan la Nestlé, la Procter, la Lera, una hilera, como el cual, yo puedo hacer algo mejor que tú, o ir a un alfajor artesanal es mejor que un alfajor bimbo, yo dije eso en el Banamex, con el dueño bimbo sentado en la primera fila, bueno, pero es cierto, y con más cariño, con más onda, los nichos, lo están buscando los grandes, y a un grande le cuesta mucho hacer un nicho, por ende está dispuesto a pagarte varias veces lo que tú invertiste, ¿entendieron eso? Bueno, realmente me acelero, luego, hagan su negocio que funcione, llévenlo al retail y opérenlo en el retail o donde sea, bueno, yo no soy académico, lo digo en buena onda, pero esto es lo que voy a decir ahora, seguramente van a molestar y todo, pero los emprendedores estamos antes que la universidad, la universidad aprende de nosotros, los que se nos ocurren cosas y hacen un modelo, por ende la universidad no puede decir que crea valor y que vende productos, porque yo les pregunto, díganme que la universidad saca un producto al mercado, no lo estoy denostando, estoy diciendo el rol, la universidad dice, el caso Starbucks, Howard Schultz hacía clase, no, ah, ok, el caso, Apple, Steve Jobs, entonces, está el conocimiento, se crea y la universidad lo adquiere y lo modela, todo mi negocio aparte de uno no se puede, siempre, nadie entiende mi idea al tiro, nadie, nadie, les pongo un ejemplo, antes que se queden dormidos, yo también tengo hambre, bueno, ya, oye, un ejemplo, imaginemos que ustedes son inversionistas, fantusista o no, pues estoy yo, no importa, ya, oye, hombre top, bueno, pero cuento corto, cuento corto, imagínense que ustedes son inversionistas y yo soy un joven que va a dar un pitch, pongan cara inversionista, lo pongo aquí, me llamo Marcelo Gidal, tengo 50 años y tengo una idea, porque hoy día nosotros con la SETS le enseñamos a hablar a los cabros, hoy día el pitch de los cabros es muy distinto a lo que era hace 5 años atrás, ya, la hace hecho, ok, y tengo una idea, quiero vender agua, ahí ya los inversionistas empiezan, este guantagüe, agua, y quiero competir con la Coca-Cola, ahí ya empiezan a arrancarse los inversionistas, y la quiero meter al Jumbo y la saco de la llave, y ahí ya no quiero los inversionistas, arrancan, ¿quién? ¿Tus puros amigos? Sí, sí, buena idea, yo le compro, no ven, no lo ven, cuando yo digo, oye, voy a hacer fruta madura para los supermercados con subsoles, ¿estás locas? A la gente no le importa, ¿cómo no le importa? Ya somos líderes en fruta madura, de tu baila, la frutillita está exquisita, las paltitas exquisitas, bueno, yo pienso y miro, problema no soluciono, así que estoy acostumbrado a que me digan que no se puede, entonces yo les tiro esta a mi amigo empresario, me gusta cuando un empresario grande, importante, me dice, no, Guitaro, lo que usted está hablando no se puede hacer, ahí le digo a mi equipo, vamos por buen camino, así que no se enreden con eso, bueno, ahí hay premios y cosas interesantes después de 15 años, estuvimos en Enade, hemos sido varias veces el primer año, no, estoy tratando de tirarme, estoy diciendo que de la, de la, del hoyo, de la cloaca, llegamos aquí, ¿ok? ¿ya? Pero estamos ahí en Enade, y cuando yo llegué a Enade, la periodista me pregunta, oye, ¿de qué grupo económico erí? ¿Qué familia es esa? ¿Qué tal? La mía, ah, me contó ir como un obsider, le dije, mira, yo estudié inglés con Lucho Jara, así que ya me quería decir, ¿ok? Lo que ella estaba planteando, lo que ella estaba captando, esta chiquilla, pelo light, era que nosotros no éramos del segmento, pero logramos irrumpir, cuento corto, me quedé ahí, así que yo no voy a ir de aquí, ¿ok? Bueno, llámate a Bernardo y dile que estoy aquí, oye, miren, después de todo esto, hacen una encuesta entre mil casos de éxito de América Latina y aparecen, aparecemos nosotros, y debajo de Steve Jobs, o sea, ya es para, yo, por eso rezo, porque yo ya no lo puedo creer lo que me está pasando, pero trabajo y leo todo el día, todo el día, y ahora veo que hay audiolibro, ando escuchando ahí la historia de Henry Ford, la historia, lean historias de éxito, eso le va a dar mucho más que estudiarse un estado financiero, miren, les voy a decir una cosa que molesta N, pero la estoy diciendo porque me encanta que se piquen, el valor lo crean los comerciales, los vendedores, no lo crean los administrativos, yo nunca he dicho, vamos a dar un premio al mejor balance del año, no he escuchado así que quédense en el área comercial, vendan, vendan y vendan, sí, busquen un buen abogado, busquen un buen contador, pero eso no crean valor, y como remato, ¿qué dice la primera línea en estado resultado? Ingreso por venta, si no está esa línea, no hay nada, así que la venta, el remedio de todos los males, vendan, vendan, después alguien le va a llegar a ordenar su empresa, ¿dónde hacemos clases? Yo los critico, pero me invitan igual, así que feliz, me falta Singularity y el Tech de Monterrey ahí, las marcas que hemos creado, ¿no es cierto? Las empresas gigantes con las que nos relacionamos, Juan Valdés, del Monte, esos últimos tres son uno del mundo, y ojalá hagamos negocios con Unilever y con los más grandes, y pertenezco a Icaria, Sofofa, aquí estoy en mi casa, ¿ya? Mujeres empresarias, soy el único hombre ahí, imagínense el cacareo que hay ahí, pero no importa, ¿ya? Socialab, no, pero es buena onda, pues bueno, pero decime yo, mujeres hablan seis mil palabras al día, los hombres hablamos tres mil, las mujeres las hablan, pero cuando no las hablan, las acumulan, y llegan en la noche, pero después me discutimos, llegan en la noche con ganas de hablar, esas tres mil, y nosotros los hombres tenemos, igual que las mujeres, cajitas, y las mujeres nunca están quietas, nunca, yo me acabo de casar, ¿por qué? ¿y caché eso? El hombre, sí, tú tienes cajitas que se llama Nothing Bug, que no hacen nada, entonces tú estás en tu casa, con el televisor, y llega tu mujer y te dice, ¿qué está ahí? Nada, no está diciendo nada, ¿por qué ven los canales ahí que estáis viendo? Nada, y ella te quiere hablar esas tres mil palabras, que tú tenés que escucharla, porque si tú no la escuchás y se acumula, ni pueden ser doce mil, por eso yo trabajo con más mujeres que hombres, porque esa hiperactividad me encanta, ¿ok? Bueno, ahí está mujeres, Social Lab, de Julián Ugarte, ¿no es cierto? Un cabre que partió de la nada, y hoy día tiene el proyecto de empresa social más grande del mundo, Guaira, Asech, Fondering Institute, ¿por qué les digo esto? Porque cuando era soltero tenía tiempo, no, no va a ser, no, porque me meto en todo eso, porque me alimento de la gente, yo les hablo, cómo hago mis negocios, y me encantaría que ustedes después me pregunten, hay que alimentarse de la gente, no hay que ser osco, esos pobres pesados, chau, esos pobres criticones, no, que el gobierno, ¿alguna vez el gobierno te ha depositado? ¿Qué te preocupáis, weón? No, es que la AFP, weón, 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 ¿qué vas a tener? 20 años, o sea, vos te estáis preocupando de un problema de 40 años más, ¿por qué no te preocupáis, weón, de la quinta guerra mundial mejor, po? Créanlo que perdemos tiempo, el día a día hace que las cosas fluyan, el presente, y léanse libros, el de aquí, el de ahora, lo que ustedes quieran, weón. ¿Qué hago yo? Busco problemas, creo valor, busco problemas que solucionan, no es que ande buscando créditos, ¿ya? HL pendiente de la innovación, con productos únicos, saludables, saludables, el mundo va para allá, ¿ok? Bueno, este es el premio que llevan acá, cuando les conté, los 108 años, ¿no sé qué? Ya, ¿qué charla? ¿Viste? No hay falta de tiempo, hay falta de interés, el tipo que no tiene tiempo, es porque no le interesas, cuando a una niña, tú le invitas a salir, te dicen, no puedo, no tengo tiempo, no le interesas igual, no le llamís más, porque si ella te llama, vos te haces el tiempo, es corto, simple, ¿ok? Alínea tus pasiones, con tu talento, si eres bueno para cantar, dedícate a cantar, Chino Río, tenis, Sánchez, fútbol, pasión, talento, pero no te pongas a apasionar, con algo que no te diga talento, porque si no sabéis cantar, por más que estés la mejor academia, el mundo lo canté, entonces un día que entendáis eso, tu negocio y tu vida va a fluir, las 4P, ¿las conocen? No es cierto que dicen en la universidad, mira, pero el marketing, se basa en 4Ps, producto, precio, promoción, y plaza, o location, porque sin eso te va a ir mal, dile a esos cabros chicos, pero obvio que tengo que saber que el producto es bueno, obvio que tiene que tener publicidad, es obvio, para los cabros hoy día, así que yo maté la 4P, la jubilé, y me inventé 3P, producto, perdón, planeta, el que daña al planeta, lo van a fregar, así que déjense contaminar, lo van a fregar, lo que tienen cabros chicos trabajando en barcos factorías, no les van a comprar, es así, el mundo hace un clic, las personas, si no tienes un trato digno con tus personas, con personas, porque hay personas que parecen personas, pero que uno no lo entiende, o sea, muy buena onda, pero cuando yo miro las protestas, de hecho ahora había una tremenda protesta, yo le decía a mi, a mi millennials que me maneja el auto, Nico llegaste, no ha llegado el Nico, bueno, que yo ando con un millennials, todo el día, a mi empresa más gente quiere trabajar gratis, para que cachen nomás, y había una protesta, y el cabro me dice, oye mira el gallo que tiene el letrero, tendrá ganas de trabajar, yo creo que no, con todo el cariño, yo creo que, que los cabros chicos están cachando, ese como, esos tarros, nos pagan mal, nos pagan, cámbiate, pega, bueno, simple, pero puta que el daño que hacen, ¿no es esto? y que no puede ir al doctor, bueno, es el momento político mío, así que entiéndamelo, ya, persona, ok, y profit, ganar dinero, esas tres P, métansela en su cabeza, manténganse desafiados, si andan con sueños y somnolientos, porque no tienen desafío, yo acabo de lanzar mi nueva bebida, y quiero ser tres veces benedictivo, y ando embalado en esa cuestión, pónganse un desafío, pónganse pequeñas metas, pónganse una gran meta, no queden el palo verde al tiro, porque no existe esa cosa, sacaste el loto, me cagaste el ejemplo, pero tenés que trabajar, ¿ya? Mientras todos están en reuniones, yo tengo en mi oficina, la reunión la vamos a hacer parados, han visto, oye, reunión, oye, reunión, vamos a hacer café, dos de azúcar, no, no, 40, 50 minutos antes de partir, igual que nadie en cachaca que partió, hoy día es paradito nomás, compadre, ¿cuál es el problema? listo, vámonos, entonces mientras todos están en Excel, yo estoy en la calle vendiendo, por eso le hemos quitado a Mercado a los grandes, pasión, metanle pasión a su vida, actitud, suceso, disciplina, no existe otra manera, jóvenes, que ser disciplinados, sean veloces, siéntanse libres, el miedo siempre está con ustedes, siempre hay miedo, cuando no hay miedo, vos estáis muertos, si tu guata no cruje el domingo en la noche, no estás emprendiendo, si el banco no te llama a las 9 de la mañana, no estás emprendiendo, el primer protesto es como el título de emprendedor, pero hoy día los bancos entendieron, el BCI entendió, don Luis Enrique Yarura entendió, el señor Melandri también entendió, entendieron, que hay un re, entonces, yo siempre digo a la gente, hoy día hablaba, bueno, estaba hablando con Bernardo el otro día, decía, oye, ¿qué pasa si tú ayudáis? No al ultra chiquitín, que anda hablando de que inventó la cápsula, no sé qué, y el apps, y mira la última aplicación, que te va a permitir volar, yo digo, ¿qué pasa si tú ayudáis? Y concéntrese, a un compadre que tiene 20, 25 años en el cuerpo, que tiene un negocio, que se han deudado, porque fue ignorante financiero, porque en ninguna parte te enseñan finanzas, aquí te pasa la tarjeta de crédito, con la sin cagar, pero por supuesto, no nadie te dice, los intereses, pero ese gallo te ha trabajado 25 años, si tú le pagáis la deuda, ¿cómo vas a trabajar después? ¿Cómo vas a trabajar ese weón? Le decís, compadre, ¿cuántos deís? 50 malos, todos, no deís ni uno, no va a correr, va a volar, en eso estoy golpeando esta puerta y varias puertas, ayudemos a esos compadre, no al cabrón chico, no quiero 150 mil dólares, porque inventé la bíldora el día después, no compadre, ayuda a un gallo que se ha estado machacando, con una farmacia, con una panadería, con un restaurante, matémosle los pasivos, y de ahí para adelante, cómo va a volar, eso hizo la pima italiana, bueno, ideas, todos tienen ideas, te ocurrido escuchar ideas, quiero ejecución, vender, la máxima, inspiración, lo que nos diferencia a los animales, ustedes saben que somos los únicos seres que nos inspiramos, la inspiración, según los doctores con los cuales yo me he relacionado, es como que aumenta la velocidad de un auto de 100 kilómetros por hora, a 1000 kilómetros por hora, entonces cuando se inspiren, prendan la luz, escríbanlo, si la señora los molesta, si resulta esta idea, nos vamos al caribe, así que déjame escribirla, pero motívense en escribir su inspiración, marca es lo que los hace, lo único que los va a diferenciar, la empresa, no se pone, no que voy a patentar mi idea, no, la marca, porque la marca es tan importante, no importa que llegue el e-commerce, el recontra-commerce, la hiperbordabilidad, pero la marca nunca va a dejar de existir, y en eso yo me creo, no me creo en el mundo, y por último me creo yo y se acabó, pero yo te digo, cómpate un Ferrari, y sácale los logos Ferrari, te morís, y es la guía más barata, pero te morís, o regala a una mujer una cartera de marca, que no aparezca la marca, la vieja te haga así el cogote, o la marca te hace que tú compres cualquier cosa por emoción, una señora va y se compra una cartera cara, le mete papel a dentro, se la envuelve, que no la toquen weón, y le costó harto, y nos juega a nosotros, porque el TK le premia por 200 pesos al mes, cuando la gente compra algo que le gusta, no lo cuestiona, la calidad no se cuestiona, nadie dice, oye, este lápiz bonblanc me costó caro, nadie dice eso, vendan productos de calidad, y nunca los van a molestar, e incluso los van a hacer fidelizar, los equipos, es la única manera de surgir, no existe nadie que surja solo, nadie, 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 experiencia, yo puse un aviso en el diario, que quería personas de 65 más años, para trabajar en mi empresa, y me llamaron del Mercurio, y me dice, voy a quitar, te equivocaste, ¿cómo en 65 y más? ¿sabes? Eso quiero, primer mes no llegó nadie, se re cagaban de la risa en mi empresa, hasta que llegaron tres viejitos, y yo no soy viejito, eran viejitos lindos, ¿viste los viejos lindos? Flaco, weón, top, ojos azules, top, entonces, señor, viene así, y me dice, yo vengo a por el trabajo, y yo lo miraba, te debes cobrar, o sea, plata, no era el problema, pero quería trabajar con nosotros, y usted que no soy experto en logística, ¿logística? Yo soy experto en logística, entrego palta todos los días, minuto a minuto, he creado libros, respecto a eso, así que voy a traer mi equipo, para que le hagan preguntas, y le digo a mi equipo, oye, llegó un señor, primera pregunta, oye, ¿qué es lo más difícil que usted enfrentó en logística? La guerra, ahí cagamos todo, ¿no? después, no, los huracanes, los huracanes, mi problema, el Jumbo Kennedy, Bilbao, ya, ah, bueno, y la guerra civil, y las protestas globales, oye, señor, una pregunta, usted, ¿qué trabajaba? No, yo era el gerente subamericano de Apora, entonces tenía un barco en el mar, y a veces un huracán, tenía que esperar, ah, y lo hacíamos sin computador, lo hacíamos con los faros, con telex, entonces el barco manda al último telex, hace nueve horas atrás, y había que rezar, entonces ese señor, yo le monté un sistema experto de distribución, y le creó un valor inédito a mi compañía, ¿cuánta gente de esa edad está en la casa, güey, porque hay huevones que no cachan, que ese señor, es como que viene del futuro, a él ya, a él ya, a él ya lo protestaron, a él ya le pasó todo, entonces de repente nosotros estamos, oye, es que viene el super remate, y entra él, una calma, pero no, no anda acelerado, porque, a ver, ya, entonces nosotros, queremos más gente de esa, en nuestra compañía, y lo que hacemos, lo sentamos con un millenial, entonces él le enseña lo que le hace el iPhone, y el otro le enseña lo que él sabe, y se han generado unos, tremendos equipos, deporte, exijo que hagan deporte, y me empiezo, entonces llegó una, reto en el episodio del trabajo, que yo no podía exigir que hagan deporte, sigo exigiendo que hagan deporte, lo maravilloso del mundo, si no tenéis plata, date una vuelta a la manzana, pasea el perro a la vecina, a lo mejor terminaría en algo, pero haz algo, sentido de urgencia, pónganle fecha a sus problemas, por favor, no que llevamos, yo escucho a los políticos, dime cuándo, dime cuándo y cómo, no me contéis que todo es gratis, y que un tren, dime cuándo y cómo, nada más, por favor, hay que, no sé para cuándo, nadie puede cambiar el mundo en cuatro años, global, piensen en global, entorno a la innovación, sean pluralistas, no sé si les queda claro eso, está buena esa, ¿no? Bueno, aquí ya vienen, bueno, esos son reportajes, para que lean, vamos a pasar rápido por ahí, benedictino, sin plantas, sin camiones, sin nada, una idea, ¿por qué? porque Chile no tomaba agua, en esa época no tomaban agua, tú tomabas ya cuando estás enfermo en el estómago, o sea, ah, gallitas de agua, aguitas de arroz, mineral, entonces tú estás con agua, estás enfermo, sí, estoy enfermo, tomo agua mineral, ¿era así o no era así? ¿Qué hoy día? Taquilla, compadre, eso y todo, yo tomo ensalada, compadre, con agua mineral, cambiaron los conceptos de la saludabilidad y la buena onda, Hollywood nos mintió, si la felicidad no es, un jacuzzi con cuatro milas y un puro, todos sabemos que eso no, es la felicidad, ni comer, ni la buena, asado, no compadre, Dios, que ahora tienen caluga, un ministro que no puedo nombrar quien Longueira, me decía, me decía, no, y tal, tú estás loco, la gente no cambia sus hábitos, ministro, en 1980 corríamos a la calle en Mundo Banque, solo, el 90 Omar Aguilar, solo, ayer corrían 3 mil cuadras por la Alameda, no sé, la corrida no sé qué, cambiamos, súper rápido, gimnasio, los caros chicos hoy día, no sé, tú los invitáis, no tío, ¿tienen ensalada? A mí no, si el asado no era con 30 choripanes, así, no, no era asado, bueno, pero cambiaron las cosas, entonces el agua, nos dimos cuenta que había un concepto ahí, yo, mi primer negocio interesante, le vendí moto a los carabineros, moto, yo subí los carabineros arriba de las motos en duro, eso fue una idea mía, porque un día traje unas motos nuevas, ya cómo venderlas, ¿ya? Y un día me invitaron, y vi a los militares a abrir esas motos, y fui a ver con el general Cordero Rusque, de la época, no, Stange primero, a venderle estas motos, fui todos los días, la de acá me decía, oiga, no venga más, y me dice el general, pase, no se siente, ahí caché que me atende rápido, ¿qué idea tiene? ¿no? ¿sabe qué? Un carabineros a pie, plan cuadrante, me quedé cerrando una moto tipo cross, que suba las veredas, y me dice, oye, si se me cae un Paco, ahí me di cuenta que se siente Paco en Chello, así que entendí bien el tema, y digo, bueno, cubrámoslo, por eso cuando recién salieron estos carabineros, estaban llenos de colchado, y parecieron Tortugas Ninja, bueno, esa fue una idea nuestra, y después del otro año, fui a hablar con el general Cordero, el general Ugarte, don Manuel Ugarte, oye, no sé, a mí la milicia, con todo el respeto, diga lo que diga, a mí me encanta, porque esos jugadores sí cumplen, si hay un terremoto, llega un militar, tú te podías encontrar, un militar ahí en la calle, más o menos nomás, pero para arriba se suba, por pura mérito de gracia, tú encontras un general, han estado al lado un general, tres carreras en el cuerpo, súper educado, compadre, ahí hay algo, ¿no es cierto?, bueno, y le empezó a contar a un manual, y yo ya sé, que idea loca tiene, tengo una idea, donde usted se imagina una carabinera, con botas de montar, pantalón apretado, camisita, cortito acá, y un casquito, pero por supuesto, y arriba una motoneta, bueno, hoy día, eso hace que sea casi turístico, se sacan fotos, tal como tú vayas a Nueva York, se sacan fotos al lado de un carabinero, arriba de un caballo, se sacan fotos en el litoral, con las paquitas arriba de la moto, bueno, eso siempre lo he hecho, ir a hablar con el jefe, pero este jefe que está ahí, no lo pillé nunca en la oficina, ¿por qué?, porque siempre, él vende 21 mil millones de dólares, si lo dividí en segundos, son como 400 palos por segundo, hola, ¿cómo estáis? 1200 palos, ¿quién va a hablar con vos? y lo pillé en estacionamiento, ahí, viernes, 10 a la noche, un horse súper grande, yo súper chico, así que la hipotenusa era así, ¿no? y el hombre caminando, y como camina, o sea, ese gallo, a mí me lo critica, el costalero seca, hoy día es un ícono, mira la cantidad de comercio, la cantidad de trabajo que dio, en plena crisis, el hombre para adelante, con cuatro polman, estaríamos en otro Chile, por eso digo, cuando la gente critica, para que diga, te juro que me enerva, este compadre da 18 mil puestos de trabajo, y lo pillo, y le digo, mejor tengo un producto, que no tiene sodio, no tiene calcio, que es agua, que se llama benedictino, me miró con una cara de, ¿cómo lo pueden huevear en la calle? pero no salió, viene a las cuatro de la tarde, salió a las diez de la noche, y no se fue, en el benedictino, más top, se fue en un benedictino, y le fui y le vendí el agua, para que me ayudara, finalmente, ingresamos al jumbo, no pude hacerlo por el conducto regular, así que busquen conductos nuevos, bueno, y ahí está, entramos, y mis socios me preguntaron, oye, ¿cómo te fue en la reunión? yo, ¿qué le iba a contar? no, bien, yo creo que nos van a llamar, pero yo siempre he jugado el límite, miren, ahí estamos, logramos abrir dos mil doscientos puntos de venta, con un diseño diferente, porque a nadie le gustó, esa botella, me decían, no, mire, parece color inglesa, y parece, pero bueno, me decían, no, que, 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 Leo Burnett, y todo esto, tienen que, las botellas tienen que ser rojas o azules, y tienen que tener un nombre corto, entonces, benedictino, botella gorda, chica, bueno, no cachaban que nosotros estábamos buscando una emocionalidad en el producto, nos estábamos buscando que la compren a la mina súper rica, que la compren todas las personas que quieran tomar agua, nada más, bueno, llegamos a dos mil doscientos puntos de venta, y empezamos a cómo hacer ideas sin plata, entonces, yo digo, cómo podemos sacar la foto, pero que estén en mis botellas, bueno, coloquemos la botella ante la foto, y ahí está la mano de la chiquilla, colocando la botella, y cada vez que había un evento aquí en Sofafa yo venía, le colocaba botella, ¿ah? ¿ah? Hacía con concha ahí, le colocaba botella, y todo, pero, jugaba el límite, ¿ya? después en COPEC, no nos dejaban poner muebles, colocábamos los muebles igual, hoy día trabajamos con COPEC, Lorenzo Gamur y todo lo que quiera, pero entrábamos, colocábamos los muebles ahí, nos íbamos, llegaba un tipo y yo, ¿cuánto nos está pagando ese mueble? ¿y ese mueble? Chucha, no lo había visto, ya tres meses, ¿ah? Después, ¿cómo podemos hacer que la gente top conozca nuestro producto? ¿Cómo lo podemos hacer? Ah, idea, brainstorming, y ahí es donde las mujeres son súper creativas, por eso no es que quiera que vienen con ustedes chiquillas, pero, ¿ustedes saben que la mujer en un momento problema aumenta tres veces su fuerza? Y nosotros no, así que si hay un temblor, salgamos y entramos, la mina va a salir de aquí, ¿ya? La madre tiene algo especial, bueno, y una vez me dice, ¿sabe qué? Tengo una idea, pongamos botellas en los basureros todos los pitucos, y llenamos los basureros de la Deza, del Baltus, del Ritz, entonces cuando venía esta señora en la 5x4, 20x4, tenía una cuenta con 3, 8 filas de corrida, y mirá aquí un basurero con botellas que ella no conocía, tú tenés que creer que la mujer tiene un nivel de zapismo, pero extraordinario, y se bajaban a ver estas botellas, las sacaban del basurero, y leían, ¿quién está la tomantará de moda esta, Agustín? Bueno, así fuimos creando valor, colocábamos botellas en los urinarios en los aeropuertos, en los aeropuertos le hacen el aseo a las 8, a las 12, se la colocó ahí a las 9, está en 4 horas ahí arriba, mientras el tipo hace su necesidad, y así suma y sigue, no gastó un peso en marketing. Después se me ocurre ir a la televisión, a tratar de hacer un, yo dije réclame, me dijo no, si es un spot, bueno un spot, ya, y pedí la parrilla programática, costaba más plata de todo lo que yo pensaba, más IVA, entonces, oye, ¿y qué pasa en la noche cuando no hay televisión, cuando hace, no vale nada, me dejáis poner un lechnerito ahí, y pusimos un lechnero, y lo pueden ver, incluso tiene millones de visitas, porque había gente que se levantaba con ese lechnero, salía la botella, y música de piano, benedictino, elegida la mejor agua de Chile, y se quedó al piano, y no pasaba nada, y la gente decía, un comercial nuevo, mira no pasa nada, no pasa nada, no pasó nunca nada, y después nos dieron un premio, el comercial más largo de la historia, porque era de las 2 a las 5 de la mañana, bueno, vienen los reconocimientos, después de 15 años de haberse matado, empieza, nos invitan a México a hablar de paltas, eso es vender carbón en lota, y Carlos Slim, nada menos, Grupo Carso, hablar de este modelo de paltas, bueno, otra cosa es con Guital, me encanta ese título, porque la capital, yo siempre quería salir ahí, y me decían, no, hasta que, bueno, convencimos, ahí salimos en esa revista, yo les conté, no me fui preso, porque no me pillaron, no me pillaron, yo creo, pero lo pasé mal, y a los 2 años, mi marca, hay un diablo Mercurio, y dice que Benedictino está grandiendo, más que vital, a Dazzani lo mandamos para la casa, a Dazzani, te fuiste y va a la casa, Nex, hoy día no vende agua, vende agua con sabor, y Benedictino agarró un concepto, que a mí me cuesta entenderlo, hoy día yo lo puedo explicar más adelante, de cómo es, por qué llegamos a esa posición, pero usted sabe, lo que es Pongallo, que estuvo, ¿ver eso en el diario? Bueno, empezamos, sacamos la mejor agua de Chile, pero empezó el ataque, no piensen que el grande se va a quedar quieto, y si lo ataca está bien, nadie deja que crucen tu parcela, sin pegarle los copetazos, nadie te va a quitar el mercado fácil, pero eso fue muy duro para la época, miren, aguas que no aportan nada a tu cuerpo, somos nosotros, no sé si me estoy baleado, orinando, pero fea la foto, y estaba por venir, bueno, hasta que un día me llaman Estlé, Fernando del Solar, personaje que yo lo veía en los diarios, no más, y que te llaman Fernando del Solar, tú, no sé, ¿cachan que eres Fernando del Solar? Presidente de Estlé por muchos años, top, 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 y me cita su oficina, me dice, ¿sabes qué compadre? Hay hecho una beca increíble, amigos que ya me recibieran, yo ya no quería más, y te van a comprar, y yo decía, ¿quién me llama el CEO de Estlé para decirme a mí que me van a comprar? Bueno, Fernando fue el primero que captó esta cuestión, ¿por qué? Porque habíamos tomado un 20% del mercado, cuando tú tomas un 20% del mercado, le quitaste el mercado al grande, quizás la utilidad al grande, y por venir nunca ha pasado el 3% del mercado, pues llegó el 2% del mercado, imagínate el 20%, el 19.7%, me llama Guillermo Luxic, que en paz descanso, un empresario increíble, o sea, ¿por qué mierda le ha dado con el control? Son gente topísima, yo fuera hijo mío, no trabajo más, y ese compadre tiró la empresa del viejo varias veces para arriba, lamentablemente se fue para el cielo, y fue súper honesto, me dijo, ¿sabes qué cabrón? Te quiero comprar, y ahí yo ya, te quiero comprar, en una frase, y en tantos millones de dólares, no podía creer, y yo me acordé a las mujeres, dije no, si trabajo con mujeres, yo lo tengo cocoso para que no se me queden dormidos, y escribimos una carta de acuerdo, en que yo le daba un plazo para que se hiciera la compra, y estábamos en eso, un due diligence, que ya lo van a escuchar alguna vez, el día que vendan, pero eso te voy a revisar, bien revisado, y estaba en eso, cuando un día miércoles, eso era el teléfono, yo nunca pude lentarme temprano, una pifia que tengo, pero me cuesta, el colegio me dejó cagado, pero me levanto más tardesito, a luego me dicen, somos del sistema Coca-Cola, y queremos hablar con usted, y yo pensaba que era un amigo, porque yo decía, ah sí, claro, y ya, no, 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 el jueves no, hoy, hoy, ya, ¿y a qué hora? ¿le parece a la una? Eran las diez, vamos a su oficina, mi oficina, imposible, el cajón de manzana, ya lo he limpiado, no, no, le digo, mira, juntemos un Starbucks, y corto, ¿y qué hice? ves que mi rosario, lo doy vuelta para allá, lo doy vuelta para acá, lo doy vuelta para allá, lo doy vuelta para acá, lo que Dios sea, me están llamando, algo, no te están llamando porque sí, llego a Starbucks, 40 años atrasado, pero no ya ni cómo partir, la verdad es que no sé ni cómo vestir, no me voy a hablar con el otro bol, pero le estoy diciendo, te está llamando a empezar la más grande, el planeta, para contigo, y parte de la reunión y me dice, oye, nosotros sabemos que tú te estás vendiendo, yo había firmado una carta que no podía contar, ¿ah? no, 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 yo no me estoy vendiendo, no señor, nosotros sabemos que usted se está vendiendo, ¿ya? y yo decía, porque yo cuando firmé esta carta, de no contar, cuando salí del edificio de los Luxic, el primer hueón que vi le conté, o sea, no me pudo contar, ¿ya? entonces, es que es cierto, me conté un amigo, le digo, hueón, no sabés de dónde ven, como en los filos, ¿ya? siempre se acuerda de esa instancia, ¿ya? entonces yo le digo, pero es que yo no estoy, no mire, nosotros somos socios del grupo Luxic, era una planta que teníamos, ah, dime eso vos gringo, sí, me estoy vendiendo, y ahí me dice, mira, nosotros queremos doblarte la oferta, y ahí ya te acordáis del receptor judicial, es que a mí me llamó, Wendell Banco Boston, ojalá que esté bien él, pero en esa época fue duro, me dijo, yo estaba quebrado, me dice, ¿tú tienes tu tarjeta de crédito? sí, me las prestas por favor, se las paso, pesco una tijera y las corto, ¿te estoy hablando? año 2000, año 98, ¿para qué caché? bueno, y ya le digo, ya, y bueno, de Uyillian, no, así, una hoja, escriba en un papel, que usted vende a su empresa, y nos da un mes de plazo para decidir la compra, esa es mi letra, yo primera vez que siento el corazón, en los oídos, no había sentido, yo escribía como que, no más normal del mundo, estamos al lago todos los días, y yo le digo, oiga, ¿me pueden dar una copia? y el tipo fue al fax de Starbucks, sacó una copia, ¿se acuerdan de esas copias de fax? quedan como con el chancho así, la metí acá, se fueron los compadres, yo me quedé ahí, y me puse a llorar así ya, pero ya, y se acerca el cabrón de Starbucks, cuatro de la tarde, oye, si hay más mujeres en el mundo, no llorís más, ese es el titular que nos permite recorrer el mundo, vamos a ir súper rápido, porque, bueno, cuando hablan de diseño, hoy día nuestro propio diseño, lo ocupan para hacer otra botella, ¿ya? en que estamos hoy día vendiendo 30 millones de dólares, abriendo oficinas del resto del mundo, creamos sucesos, trajimos el café, ya les conté, voy rápido, porque está medio larga esta cosa, pero el café, todo el mundo tomaba en el café, por años, y no me digan que no, porque no teníamos otro, y de repente salió como uno premium, y ya te creí la cresta, porque compráis como el premium, ¿ya? y llegaba en un restaurante y comía y langostia, todo y al final llegaba el tarro en el café, envuelto en mimbre, así como para darle valor agregado, y costaba 200 pesos una taza, bueno, hasta ahí llegaban, entonces, ¿cómo era posible que alguien pudiera pagar, hoy día cuánto pagáis por un Starbucks con Juan Valdez, en luca y media? Más, que a mí me lo regalan, porque yo soy Juan Valdez, bueno, pero, ¿y cuánto vale? El margen, una taza de café expreso, no vale ni 48 pesos, y pagáis, entonces cuando el profesor te dice, no, cuando usted vende al doble, hace un gran negocio, oiga, profe, cuando vale 48 y vale mil, el viejo no gacha a nosotros, ¿por qué? Porque está comprando algo, que el cliente está dispuesto a pagar más por más, bueno, Juan Valdez, de la mano de Falabella, se trae a Chile, y empezamos a crear valor, en una industria que estaba quieta por años, hoy día, hay más de 15 tipos de mes café, café sin café, no sé, algo inventaron, pero, y frasco, cuando salía el tarro, nosotros pusimos que el tarro podía ser mal, en internet, los tarros pueden ser mal, y lo sacaron, y pusimos en internet, quiero mi tarro de vuelta, y lo introdujeron, y eso le fuimos a contar a Netflix, ustedes no manejan redes sociales, flacos, miren, ahí están los productos, el mejor del café, esos son precios antiguos, pero, pero, están equiparados igual ahora, el mejor del café, es de 3 mil pesos, el nuestro vale 7 mil pesos, ni yo compro eso, les estoy diciendo, que uno puede construir valor arriba, ok, y miren la posición, la fruta, siempre está verde, siempre está podría, bueno, mejoremos la fruta, no, no se puede, ahí se pudo, cajas de clementina, listas para comer, todas iguales, mismo sabor, podemos duplicar el precio, porque la gente cuando dice, oye, que es caro, que es caro, si tú le estás dando una colación a tu hijo, menos 500 pesos, no es barato, lo estáis enfermando, es más caro, no se hay canalla, dale buenos productos, si tú estás consumiendo botellas de plástico, no estáis comprando barato, estáis cagando el planeta, y eso los milenials ya lo saben, y los zetas, que son los recién nacidos, esos ya no contaminan, vienen, pero es en serio, los zetas no contaminan, yo acabo de tener una hijita, maravillosa, la tofía, mi primera hija, oye, le da el azúcar y es así, créanme, vienen seteados, el ADN va hacia arriba, bueno, los que me crean, me crean, si no leen una científica alemana, los caros chicos vienen seteados, de todo lo mal que le hizo el papá, vienen mejorados, fíjense lo que está pasando, mi hija tiene un año y dos meses, y abre el iPad, y la hace así, lo abre, mi mamá le agarró un libro, y empezó así, bueno, un año o dos, no sé qué hacían ustedes en el año o dos, estaban envueltos en un tutu, y andaban así, bueno, de verdad, es como a través de ellos también, oye, y ahí tenemos la clementina, después las paltas, con subsoles, gran operador, Miguel Alaman, que da la oportunidad, siempre se les digo, vayan a golpear la puerta a unos grandes, subsoles, la empresa más grande, exportadora de frutas, de uvas del mundo, y ahí fuimos a golpearle, Miguel, nosotros tenemos una idea, que junto contigo, y ahí está la idea, miren, palta para comer hoy, palta para comer mañana, y empezó Chile a comer palta, es la mantequilla del futuro, hoy día una tostada con palta, en la mañana, no hay con qué competir, bueno, y dijimos, oye, vamos a todos los supermercados, Unimar, Walmart nos dijo por escrito, que no iba a hacer este proyecto, porque ellos estaban en línea de precios, y que encontraban que, esto no, por las políticas, no sé, X, no, ahí está Walmart, es para que vayan a captar, digamos, el Maki, no, el Maki es rascas, y tal, no te des perfilir, ¿he escuchado eso? me da lo mismo, el periodista me decía, uy, si tú quiebras, me da lo mismo, y si tú pierdes tu casa, no sé si me harás lo mismo, pero no me voy a volver loco, ya sé que puedo partir de nuevo, el que la hizo una vez, la hace dos veces, si el problema son los que heredan, que le llegó una pata sin saber, con todo el respeto de mis amigos, yo tengo un montón de hijos de mi oficina, y los chicoteo, porque hay un video, que no sé si lo han visto, que pone a toda la gente aquí, le dicen, den dos pasos a los que nunca han tenido problemas económicos, ¿lo han visto ese video? Den dos pasos a los que siempre le pagaron el colegio, den dos pasos a los que recibieron regalos, todas las navidades, y de repente tenés cuenta que tenés cabros que son 20 pasos, igual que están hacia atrás, y el coach le dice, esto que ustedes avanzaron, no les corresponde, no son ustedes, son los de atrás, entonces, bueno, el maqui, de nuestros centrales, lo produjimos con Alex Business, se lo vendemos a Madonna, Madonna consume maqui chileno, y hoy día está por todo el mundo, hizo fruit, cuando salió la ley de etiquetado, no, cagaba la ley de etiquetado, lloraba, y andaba todos lloriqueando, fácil, hagamos algo que no tenga semáforo, y ahí viene el brainstorming, nosotros dijimos, ¿quiénes son las personas que tienen que comer más sano en el mundo? les pregunto a ustedes, ¿saben? tú que te callabas, porque venís siempre a mi conferencia, y sabés lo que voy a decir, no, los astronautas, a los Houston, Houston, patilla de carbón, Houston, no, bueno, ¿qué comen esos gallos? liofilización, 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 sí, la fruta, se les trae el agua, y se mantienen todos los, nutrientes, hagamos un snack, ahí está el snack, y vamos a hablar con un super chef, puede ser mandiola, puede ser cámpete, puede ser nacazón, no, vamos a hablar con Ferran Adrià, el top del país, ahí está Ferran Adrià, piensen así, piensen así, si Chile es un país admirado, en algunos lugares, les cuento una historia triste, estaba en un país que no puedo ver, y salgo mirando a la chilena, y el locutor dice, bueno, representante de Texas, cáchate, ¿cómo está? Texas, bueno, y ahí no te veía la que le dije, soy chilero, y se va a acordar de mí, bueno, pero Chile es un país respetado, en el mundo moderno, y culto, y bueno, estos señores los llamáis, y te atienden, ¿no? aceite de oliva, no, si Chile no puede hacer aceite de oliva, porque son los griegos, los italianos los mejores, hagamos el mejor aceite de oliva del mundo, Abel Alonso, el del fútbol, pum, se pone con esto, 60 millones de dólares, yo, ustedes, pues se digo, no piensen con el bolsillo de usted, porque si usted no alcanza a van a, la firme, hoy tengo un millón de dólares, nada, pues, perdí 20 millones mensuales, en dos años no tenés ni uno, y puto, ¿cómo pasan? entonces pídanle al que tiene, y pongan su energía, y el que tiene, que ya está un poquito echadito, va a querer que alguien arriesgue a sus güeyes, hicimos eso, buscamos un lugar más angosto del mundo, Lituéche, porque Ferran Adrián me dijo, mira, Chile, al quedar lejos, es lo mejor que les puede pasar, no tienen peste, no tienen moscas, no tienen nada, son un ecosistema, pueden ser potencia alimentaria, que fue lo que creó Mayor, y creamos este aceite, porque el mar al estar tan cerca, lo hace salino, de forma natural, si lo envasáis rápido, puede ser el mejor aceite del mundo, empezamos, oye, miren lo que costó, plantar ahí, el mar, no había agua, se hizo un lago, bueno, se hizo, todos los aceites se hacen en dos días, o tres días, el más rápido del mundo se hace en un día, nosotros llegamos a hacerlo en una hora y media, así de radicales y disruptivos somos, desde que llenamos, hasta que tapamos, y cosechamos verde, ¿qué logramos con eso? ganar el premio al mejor del mundo, dueño seguido, y hoy día el aceite chileno está allá arriba, no ha sido un negocio económico, pero ha sido un negocio de imagen, lo mismo estamos haciendo con los vinos hoy día, ¿para qué vender barato? ¿para qué? y ahí lanzamos los productos de una ciudad nada que ver, que es Nueva York, una fecha nada que ver, que es 4 de julio, ¡lancen allá! Si es lo mismo, viejo, serio, no se pasa en películas, no, no lanzas allá allá, ProChile te va a ayudar, créanme lo tanto que critican, yo donde llego voy a ProChile, cualquier parte del mundo, ProChile, te colocan en una mesa, te atienden, créanme, Chile es el país con mayor cantidad de tratados de libre comercio del mundo, tenemos oficina en todo el planeta, así que lo que se reclaman, es a la cresta, aquí se puede surgir, muchas veces, los helados, levanten la mano a los que comen helado, todo, hagan productos de ese nivel de mercado, ya, pero los helados tienen 400 calorías, y si te hago un helado de 44 calorías, y rico, eso es, es en cero, ¿ya? ahí está, es en cero, proyectos, quiero vender frutas, estoy convencido que la gente va a comer más fruta que dulce, lo dije en el 2010, y ya la gente está entendiendo, si aquí hubieran manzanas, estaríamos comiendo manzanas, no comemos porque no están disponibles y ricas, siempre están feas, esa fue mi apuesta, creamos Campet, estamos en los COPEC, y ahí estábamos peleándola, o sea, lo que cuesta es distribuir eso, pero bueno, para la gente que habla, hoy inteligencia artificial, ¿has escuchado eso? ¿no? ¿has escuchado? Bueno, esa es la empresa más importante del mundo de inteligencia artificial, y nos asociamos con ello, imagínense, nosotros, me acuerdo cuando los tipos decían, oye, ¿usted qué parte del PIB hacen para su país? ¿Del PIB? ¿La tarjeta VIP? ¿Pero PIB? Pero para que entendáis cómo podéis acercarte a estos monstruos, eso es cognitiva, la inteligencia artificial piensa, razona, aprende, es impresionante lo que viene, ¿ya? Yo estoy tratando de traerme el robot, este porte, interactuar igual y igual, mira, es fantástico, ¿ya? Los trabajos repetitivos que lo hagan ellos, no dejemos un ser humano haciendo trabajos indignos, compadre, porque por muy que perder el trabajo, algo va a hacer que le va a hacer más feliz que estar sentado en un peaje, ¿ya? La industria que vamos a atacar, los vinos, creamos un vino con concha y toro, la empresa más grande del mundo, creamos un vino para las mujeres, bajo en calorías, dulcecito, y que lo puedan mezclar con hielo, ¿por qué? Porque el vino tinto se puso viejo, los cabros jóvenes no toman vino tinto, cuesta nada que ver, un aperol, un aperol, ahí creamos un vino, estamos irrumpiendo en una industria altamente competitiva, ahí está dulce, ¿no? Está recién lanzado, así que si lo ven, puta, cómprenlo, cómprenlo, por favor, y ahí estamos en el mercado, ¿qué hacemos nosotros, interviniendo, o la empresa más grande del mundo? Se puede, vamos con una idea loca, nos acoplamos, mira, me dan lo mismo si al principio no me pagan, te lo digo muy buena onda, pero uno tiene que demostrar, antes de pedir, está yo, no, es que yo no trabajo, al menos no sé, chau, tenés que demostrar, compadre, y ahí está, miren deducido, miren cómo está, está parado en el mercado, aceitunas, desprestigia, viejo, las aceitunas se comen N en el mundo, Oliu, estamos asociados en la empresa más grande del mundo, que se llama, de la gente de los prótesis, no es, y ahí está mi regreso, dije, si yo vuelvo a las aguas, vuelvo con aguas naturales, con diseños únicos, esos no son copiados, todas las bebidas se parecen, porque los publicistas se copian, y dicen, este es mi diseño, y tú lo mirás, y oye, si yo lo vi en Alemania, eso no lo he visto, porque lo hicieron poetas y artistas, y está serigrafiado, y no tiene etiqueta, y es vidrio, yo lo ponía en plástico, que era más, no quiero contaminar, no me interesa contaminar, y ya la gente consciente, toma eso, porque es natural, y luego hicimos una bebida perfecta, le bajamos el tema del sodio, y la parte de gasificación, porque si tú te compras un gin, conoces, gin, toma gin, Hendrix, bombilla, y toda una onda, no le echa una bebida tradicional, le echa una bebida premium, ya somos número uno del segmento premium, y ahí estamos en el mercado, nadie vino a las bebidas, la Coca-Cola es la misma, la Pepsi es la misma, estamos ahí, buscándole, ya Absolute nos eligió nuestra tónica, entonces yo puse en internet, que Rizola tenía pololo, que se llama Absolute, me retaron, pero ya lo dije, estamos en todos los restaurantes, hoteles, vamos a golpear, yo voy a vender, yo soy el CEO, pero yo ando vendiendo, no, mira, yo soy genético, yo no vendo, mis vendedores venden, ese cuento está cargado, te lo aseguro, nadie va a vender mejor que tú, nadie va a vender mejor que tú, Ox, Da Carla, Fui, ahí, esa es la mejor chef de América Latina, Butana, entré en el mundo el pan, me está, estoy partiendo, pero el mundo dejó de comer pan, pero si es cierto, un día tú te comías un sándwich y qué, con caro conciencia, estamos tratando de hacer el pan perfecto, bajarlo en calorías, estoy terminando, terminando, y va a terminar, sigan sus pasiones, yo amo el deporte, para mí, el que hago fuera mundial es una terrible pena, de hecho yo, en mi empresa trabaja Felipe Correa, el ex gerente de la sesión china de fútbol, lo fuimos, lo cautivamos para llegar a nuestra compañía, cómo será la pasión que hay en mi compañía, que un tipo que trabaja en la sesión china de fútbol, con dos copas América, decide emprender con nosotros, de eso estamos hablando, de esas calenturas generamos nosotros para trabajar, y ahí está Felipe, bueno, ¿por qué pongo ahí a San Paoli? porque fue el que por lo menos yo vi a Chile ganar, extraordinariamente, en Maracaná, cuando yo fui a Maracaná, y vi Chile, España, le decía a mi sobrino, mira, con que perdamos 2-1 estamos listos, yo jamás pensé, que mi país, le iba a ganar a la base el Barcelona, cuando tuve Iker Casillas, y pensé, bueno, y le ganamos, ese mismo sobrino, lo llevé a ver la copa América, lo mismo, no, le decía, mira Argentina, con Messi en cancha, le ganamos, ese mismo, lo llevé a ver la copa confederaciones, y ganamos, vimos atajar los tres penales a Bravo, usted no tiene ni idea de lo que se siente, cuando le ataca tres penales en la copa, por eso el deporte, para mí es clave, porque genera carácter, y por eso le digo a mis amigos políticos, hagamos de Chile un país deportivo, somos 17 millones de habitantes, llenemos de cancha, no hay que darle cancha a 300 millones, son 16 millones de habitantes, la juventud no son más de 5, perdón, de 7, ponemos perfectamente, porque el deporte genera valores, genera, tú si querés saber cómo es tu gerente, invita a los jugadores de fútbol, si se pica, no se pica, el deporte es la máxima, y tenemos medallistas de oro, aquí, todos nos recordamos lo de Masú, y lo de estos cabros, maravillosos, ahí están mis dos amigotes, que constantemente les estoy pidiendo consejos, de cómo llegaron a ese sitial, y aquí ni siquiera los recordamos, bueno, esos premios se los voy a contar, después me googlean, pero hemos ganado casi todos los premios, ¿qué les quiero terminar de decir? sigan sus pasiones, no sean tan obedientes, sean honestos, compartan su triunfo, hablen por qué les va bien, ayuden al que tiene que lo ayuden, no pesquen al hueón que pide, que pide, que pide ese compadre, estamos con unas minorías, hoy día nos asaltan, no hacemos nada, así que somos nosotros los que tenemos que tomarnos, los que trabajamos, los que pagamos impuestos, sacar la voz, y hacer este país un país hermoso, porque está la posibilidad de hacerlo, yo lo primero que hice cuando recibí el dinero, ¿sabes lo que hice? jubilé a mis papás, y esa es la hueá más hermosa que he hecho, viejo no trabají más hueón, pa, ahora mi vieja se lo agarró en serio, y la verdad es que me gasta mucho, y después me logro casar, yo no puedo creer, le decía a una periodista ayer, yo no puedo creer, no me he casado antes hueón, si la familia es lo máximo, y no escucho a ningún político que me hable de la familia hueón, la familia es lo máximo, yo veo a mi cabra chica en la mañana y cago hueón, o sea, la familia es ese entorno de la sociedad, recuperemos eso, no, yo soy soltero, hueón, no sirve nada ser soltero, es caro más encima hueón, tenés que andar invitando y impresionando hueón, te sale más caro, ¿ya? créanme que la familia para mí ha sido una bendición, así que termino con eso, disculpen lo largo, disculpen las latas, si tienen preguntas, déjenme un abrazo. Marcelo Guital, con esta charla magistral, y para Marcelo también, por supuesto, ¿alguna pregunta? No. Aproveche. Ya señores, todo nomás para adelante, chau.